los buses son muy bonitos son muy confortables tienen la separación tanto para mujeres cuanto para área misma cuesta 20 pesos hola sean bienvenidos a más un vídeo en mi canal hoy vamos a aprender un poco sobre cómo cómo se lo como ve ahí por las líneas del metrobús de la ciudad de méxico no es muy diferente de cómo se lo como ve dentro del propio sistema de metro de la ciudad de méxico y es una cosa muy importante que me olvidó decir en el vídeo anterior de cómo se lo como ve ahí dentro de las líneas del metro de la ciudad de méxico es la tarjetita esta tarjetita cuesta 20 pesos si y tú ganas como creo que cinco pesos de las cinco pesos cuando tú tú compras ella si tú puedes comprar en los propios cajas electrónicos que están ahí en las en las estaciones de metro en las estaciones de metro buses tú puedes comprar es con esta tarjetita tú puedes ser locomover en el metro en el petro bus y en todas estas otras que de hecho no no sé el nombre si sólo hace metro metro bus pero creo que tranvía también tiene el sistema de cómo se llama eso es el sistema del de las cositas que pasan ahí dios en la ciudad de méxico que transitan ahí arriba por cables los unos que entonces tú puedes transitar por él también sí y también puedes usarlo también para las bicis de la ciudad de méxico si tú quieres un camino ahí de bici y no sabe cómo tú necesitas tener esta tarjeta y hace tu cadastro en la aplicación si es importante que tengas si la compras ahí en los cajas electrónicos tanto del metro del metro bus donde a donde tú puedes tomar estas estas esas movilidades aquí integradas tú encuentras cajas para comprarlo si muy importante cuesta 20 pesos y después que tú lo compró como agua la is para mí lo como ver ahí en el metro bus no de la ciudad de los metro buses son muy bonitos son muy confortables tiene la separación tanto para mujeres cuanto para área mixta siempre que tomo un metro bus yo voy para la área de las mujeres y siempre no siempre pero de vez en cuando encuentras lugares ahí para sentarse dependen del horario en que tomas el metro bus es un poco más cómodo yo creo que es un poco más cómodo si es diferente del metro el metro está siempre muy 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 apertado tiene tres formas de de explicar cómo está el metro siempre para mi esposo pregunto cómo estaba el metro hoy yo digo estaba así 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 tiene días que pregunta comenzó el metro está vacío sí o la gente bien bien apretadita cómo estaba el metro estaba así significa que tú puedes sentarse en el metro entonces dependiendo del espacio de los dedos tú tú vas a decir a la persona es que está vacío la gente está vacío bien grudadita o la gente estaba así tranquila cada uno sentado o no siempre sentado pero de pie ahí vamos la es muy importante que cuando tú va a tomar un transporte público así como el metro principalmente como el metrobús tú sepa dónde estás y para dónde vas una línea del metrobús siempre tiene dos días no uno que va un metro bus que va otro método bus que regresa si es muy importante saber que tiene dos direcciones si por ejemplo la línea la línea morada que es la línea 2 del metrobús no que esta cuba ya te palcates sí un metro bus sale de tacubaya y va hasta te palcates otro sale de te palcates y va hasta tacubaya tiene varias paradas en esta línea tú tienes que saber a dónde va a parar si estas líneas costumente algunas líneas algunas estaciones costumente conexiones como por ejemplo por ejemplo en nuevo león en esta misma línea morada en nuevo león tú puedes también tomar la línea roja sí que sería sin la línea roja de indios verdes hasta el caminero sí entonces tú puedes cambiar de estación una cosa muy importante aquí en esta línea es que tú tú no va a tener que pagar dos veces esa es la realidad porque las líneas no están conectadas entre sí generalmente están una estación está en una calle y la otra estación está en otra calle sí entonces tú va a tener que salir de la calle de la estación nuevo león de la línea morada y hasta la línea roja que está ubicada en otra calle en otra dirección si me entiendes si puedes comprenderme entonces es importante que que tú te des cuentas de eso en la ciudad de méxico en el sistema del metrobús de la ciudad de méxico sí para que no te pierdas a la is como yo hago para salir no sé vamos a imaginar y de río de los remedios y ir hasta a ver aquí una estación bien lejos ir hasta hasta qué hasta hay dios porque no lejos goma no la estación río de los remedios de estación número 5 de la línea 5 la azul esa suma es oscura bien más oscura entonces tú va a tomar ahí el metrobús el río de los remedios en río de los remedios si va hasta la línea naranja da exactamente la línea naranja da va a bajar ahí en san lázaro en san lázaro tú va a tomar el metrobús sentido 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 delegación cuauhtémoc o es sí o senté sentido delegación cuauhtémoc va a bajar en hidalgo en hidalgo va a tomar la línea 3 de tenayuca hasta etiopía en etiopía va a cambiar también de estación fíjate tú ya ha cambiado dos veces de estación no hay en san lázaro y también en hidalgo y ahora va a tomar y va hasta etiopía va a cambiar de nuevo entonces cada cambios cuestan 6 pesos si el metrobús costa 6 pesos el metro costa 5 pesos si cambiando de estación de etiopía tomando la línea morada la línea 2 tuba hasta goma sentido te palcates comprendes siempre es tener que mirar a dónde quieres y en qué sentido quieres y la propia línea te explica si la propia línea te explica entonces es importante saber en qué dirección te vas es importante también mencionar que hasta yo ya he perdido dentro del sistema del metro y del metrobús de la ciudad de méxico también entonces por eso estoy haciendo estos vídeos porque es importante que uno sepa por lo menos a dónde están indo al principio me equivocaba si de dirección y es es común y eso es normal para que tú puedas ubicarte de bien y no que eso no pasen siempre no porque pasa una tal vez dos veces cuando es un ambiente diferente está bien ahora pasa siempre 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 ahí ya es un poco molesto no entonces es importante saber a dónde estás ubicados saber en qué dirección va es importante también preguntar aunque muchas veces la gente y noche te ayuda mucho en el metro creo que porque todos están muy ocupados así queriendo llegar en casa quieren hacer el suyo y todo es un poco más complicado eso si los policías te explican pero quieren mantener ciertas distancias también por la cuestión de la autoridad pero es importante preguntar no es importante saber preguntar a un policía alguien que está ahí todo el tiempo no y él te va a dar la información ni siempre la porque ya ha pasado conmigo no ni siempre el policía pasa la información bien una vez ha tomado la información con un policía un guarda que estaba ahí en metro metrobús y me mandó una otra dirección entonces yo tuve que regresar para tomar mi camino o yo lo comprendí mal pues sé también no entonces en general es eso son informaciones muy útiles pero siempre observa en los metrobús es tienen mapas sí y generalmente también tienen unos 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 mapas con seta de qué dirección están viendo si en qué estación está siempre verifica a las estaciones cambia también con los colores cada estación tiene su color en la estación que va de san lázaro hasta río de los remedios tiene color azul la estación que va de tacubá y hasta te palcate es un morado la estación de indios verdes hasta el caminero rojo la estación de tenayuca hasta etiopía verde entonces es importante mirar los colores también sí para que te ubiques bien en todo ese trayecto que vas a caso de no saber cómo llegar a dónde estás para dónde vas busca en el google en el google maps si busca aquí en el google maps si tú lo buscas va a ver qué va a ver que la primera opción que te das es una de coches aquí pero tú puedes duplicando aquí te va a dar las opciones de transporte público o sea metro o metrobús es importante llegar y verificar eso porque a veces el camino el trayecto que te da es un poco más curto pero un poco más largo no sé dependiendo ahí de dónde vas para de dónde estás para dónde vas no aquí de al lado también te da el tiempo que se tarda en llegar ni siempre este tiempo es correcto pero es un aproximado sí que tú tienes ahí para llegar hasta donde quieres sí muchas veces cuando yo me perco algo así que estoy en un lugar muy lejos de una estación de entonces de metro de metro es difícil pero puede pasar cuando estás muy lejos de una estación de metro de metro bus o tomas un taxi seguro muy importante taxi seguro o uber o entonces un pecero que tú crees que sea confiable si yo uso esos recursos para llegar hasta donde pueda ubicarme bien entonces es importante saber cómo se lo como ver tenerlas como te digo las macetas ahí de la ciudad de méxico no porque de hecho la ciudad es muy grande y querendo sí o no tienes que entender toda la todo el tramo ahí y te lo como ver y salir adelante y llegar a donde quieres y ya y ya bueno en general es eso espero que ustedes les tenga gustado este vídeo nada más fue para que ustedes puedan ahí tener una noción de cómo es una un pequeño una pequeña explicación antes de que tomes el metro el metrobús de la ciudad de méxico si no viste el vídeo de cómo se lo como ven y el metro regreses el vídeo y estoy segura que te va a gustar por lo menos para que entiendas un poco antes de tomar este salvaje el mundo de los transportes públicos de la ciudad de méxico es muy bueno cuando no está muy lleno y y también porque te lleva y te trae muy rápido principalmente principalmente no todo el tiempo no está porque son vías únicas para el transporte público si el metro es vía única para el metro no 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 pasa coches ahí imagina y el el metrobús también es una vía única para el metrobús aunque de vez en cuando si se pasa un otro coche ahí pero en general es para específicamente para el transporte público el metrobús si es la vía del metrobús entonces por eso acaba siendo más rápido que tú toma un coche que tú toma un taxi que tú toma un uber porque el uber el taxi en el pecero siempre va por el tránsito donde está lleno de otros coches ahí y para que puede llegar un poco más tarde de lo que previo has previsto no es eso amigos y caso tenga alguna duda de aquí abajo deja algún comentario algo que no he acrecentado sí y buena suerte ahí caminando por los transportes públicos de la ciudad de méxico besos